La casa de la tía Toña es un inmueble en el bosque de Chapultepec que aseguran que está embrujado. No todos los que han intentado explorarlo han salido ilesos. Se trata de un inmueble ubicado en la tercera sección, el cual según diversos testimonios se encuentra encabentado. La leyenda narra que la casa perteneció a una mujer adinerada que por vocación altruista adoptó a niños de la calle, los vistió, los alimentó sanamente. Sin embargo, no lograba tener una buena relación con los infantes y se agredían mutuamente. De acuerdo con el relato popular, la mujer asesinó a los niños, los arrojó al río en la barranca y finalmente ultimó su propia vida. Desde entonces se dice que la casa está maldita. La tenebrosa leyenda ha hecho que cientos de personas intenten encontrar el inmueble para adentrarse en él. Sin embargo, existen tres casas abandonadas que bien podrían ser la casa de la tía Toña. La primera está en Cumbres de Acutzingo, la segunda y la tercera en la barranca del Barbilaco, en Lomas de Chapultepec. ¿Existió la casa de la tía Toña? De acuerdo a los exploradores, la casa de Cumbres de Acutzingo es la que tiene mayor probabilidad de ser la casa de la tía Toña y es visible desde la barranca del castillo. Quienes han intentado adentrarse no han salido ilesos. Se cuenta que hace unos años 23 estudiantes cayeron por el barranco de 30 metros de profundidad al intentar cruzar el puente. Las autoridades locales comentan que constantemente han tenido que emprender labores de rescate para sacar a niños y adolescentes que se empecinan en llegar a la propiedad privada. Según los testimonios de los dueños del terreno, la casa de la tía Toña existió pero fue demolida y hoy es una residencia de lujo. Por su parte, las autoridades han desechado la historia a fin de tratar de persuadir a la gente para que no se ponga en riesgo y evitar que se incurra en el delito de allanamiento de morada. Esto fue el punto del recuerdo. Nunca más.